No porque me preguntan tus amigos cómo estás, mi hija Y a todo el tiempo a los lugares donde creo que vas a estar No por eso creas que aunque te quiero No porque paso el día revisando el celular Y te digo convencida que cualquier minuto no me vas a llamar No por eso creas que me quieres No va a ir sin pesar de que sueño aviado me extraño tanto Solo me salvo a tomar y alegría demasiado No porque paso el día revisando el celular Y me voy a pensar que aún me muero por ti Sí, 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 a mí me va a ser cuando nada más Mira, sí, eso me lo puedo decir No se hubiese sin ti No voy a soñar que vamos a regresar Y no te dejo de más Sí, brillo en tu cuento Aunque me alejaste Sí, 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 sí No, no estoy respondida sólo por aparecer No te han escuchado que no te temoullie cuando quieres besar Y me estás grande paraíso en los mundos No vayas a pensar que te sueño aviado y te extraño tantos Solo te puse algo normal Te amé demasiado No es pasión Te haces sentir Por pensar Que no me puedo Por mí Yo sí, yo sí No es igual No me paro Que la luz Y eso me da como Y si Me haces sentir Por soñar Y vamos a regresar Y no te dejo de amar Y grito Y no te dejo de amar Y no te dejo de amar No te dejo de amar No te dejo de amar Que no me sueño O que no me sueño Espeño atrás Como su Por esta etapa Te dejo de amar Y no te dejo Apagando En la etapa Y si Te dejo Y si Por pensar Que no me voy a morir Y vacío Y vacío ¡Gracias! ¡Gracias!